Venga la estrella, puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas, ahí güey ya se sabe en el coro Brook y Mario, suave, y ahora el sabor, y ahora el sabor Juanito César, es César, venga Para la mentirosa, que no tiene novio, raza afuero, lo mejor pasar, y condena, para ella misma La Trinidad de Pago, Santa María, Sayota, Viste Travieso, Chicana, Loquito, Esteban, medio metro, para la pequeña Emma Romero, Pequeño Braya Romero, Beliza Romero, y el Pequeño Revi, Rosa, Rosa, Rosa Dice Se llama tu recuerdo Para la muñeca, para la cáterin Me pregunto al diario, si es que algún día te pude encontrar Solo tú Un ocho tres de dos Esa noche Vivirá en mí Toda la banda de Manhattan Ya solo tu recuerdo Todo Oaxaquita la Bella Regreso al lugar donde te vi Puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas Al lugar donde te vi Es caer Como Pancho Villa Con dos mujeres A la orilla Inalcanzables de sabor Pura chingonería La crema nata Venga pa' Joe Party Solar S Silva, Chespirito El Jockey Iván El Gringo El Johnny Estereonora Mister Chanas Valencia, Jenny Osuna Michelle La Laura, Nayeli Y Jacqueline Todas las que me faltaron ese El famoso Slim Puro inalcanzable Puro inalcanzable Para ti, Mónica Báilala Suave El famoso Tasmania Ese Rítmico Con mucho Amor Marcos En vivo Marcos En vivo Dale Pancho Grábale Pancho Chave A los famosos Verde, Blanco y Rojo Color de bandera Mayor Mister Travieso Aquí no le quiera Esa Chicana Loquito Junior Eseba Ese medio metro Dice para Esori Dale Y a la verga Los tipos voces del barrio Ahí va Ahí va Entre mil los silicaros Llegaron Puro Poderoso Pura Poderosa De la cumbia Para el Scrappy Boy Es el Libares Chismas Churrumas Ultra Químico Márez El Junior El Luis El Brian La Jessie Poderosa La Tiana La Ana La Sori La Linda La Luz Rivera Dale comandero Dale muñecas Dice Te vuelvo a encontrar ¿Qué pasó pinche Gio? Dicen los dos villanos Simplemente somos inalcanzables De sabor La crema nata de Nueva York Giovanni El Spooky Valencia Chiquito Mis Echangas Es Estereo Nova Castro Johnny Boy Ahí güey Vamoso Travieso Todas las estrellotas Brooklyn Barrio S Puras estrellotas Puras estrellotas Ahí güey De cielo que hay una rosa Al caer Se destrozó La organización poderosa Chicas poderosas La poderosa mayor Jessica Rodríguez La Sori Diana La luz Para Rocío Ahí güey Pues llega Soledad Suave Hoy contigo Esa casi muñeca Bailando Cheleando Y cotorreando Ahí güey La luz Vimos hoy Somos con los ojos de un árbol Nacemos y crecemos Nunca moriremos Representemos Los reines y la reina Las reinas La deina La doble R De sabor Y que sigan adrando las perras Que se escuchen Que si no Johnny Chaguitas La reina De sabor La leona Cálmese señora Solo tu recuerdo Que de mi Solo al lugar Donde te vi Y espero Que algún día Te vuelvo a encontrar Ahí güey ¿Dónde está la mala Que está cheleando Que está cheleando Con la chela arriba A ver que se vea La bucana arriba Viene la rifa